Bienvenidos a Noticias 24.7, de inmediato pasamos a las informaciones. A cuatro días que el candidato a la gobernación y presidente del Partido Popular Democrático, David Bernier, le pidiera la renuncia. Jaime Perelló oficializó hoy su dimisión a la presidencia de la Cámara de Representantes. Tomo la muy difícil decisión, pero convencido que es lo correcto, pues mis compañeros de hoy renunciaron a la presidencia de la Cámara de Representantes. Luego, con una gran libertad de espíritu, cuando uno sabe que ha recorrido el buen camino, pero también lo hago convencido que me dará la paz y la libertad de poder volver nuevamente a lo más profundo de mi país. De inmediato, David Bernier reaccionó señalando que hizo lo correcto y exhortó a su colectividad a continuar hacia adelante. Se hizo lo correcto. Las instituciones a las que uno le sirve se protegen con honestidad, con verticalidad y con desprendimiento cuando las circunstancias lo ameritan. Mi exhortación a la Cámara de Representantes y a su nuevo presidente es a que continúen en el descalgo de su deber constitucional, que sigan hacia adelante con los trabajos de la Cámara de Representantes en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Quiero además hacer unas expresiones sobre el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Federal y que estará celebrándose durante las próximas semanas. Mi responsabilidad como candidato a la gobernación del Partido Popular es llevarle el mensaje al país sobre la necesidad de un cambio hacia la estabilidad que el país necesita para permitirle su pronta recuperación fiscal y su desarrollo económico. Mientras, el secretario general del Partido Nuevo Progresista, William Villafañe, resaltó que la renuncia del presidente Cameral implica un engaño al pueblo, aseguró y citamos que David Bernier tendrá que cargar en la papeleta del PPD a Pereyó y sus vínculos con la corrupción, ya que éste aseguró que regresaría a terminar el trabajo que comenzó. Por su parte, la candidata a la gobernación por el PIB, María Durde de Santiago, señaló que se trata de un pretexto que sirve como mecanismo de distracción. En otros temas, la concertación puertorriqueña contra la Junta de Control Fiscal emplazó hoy a los candidatos a la gobernación para que no asistan a la actividad llamada First Promesa Conference, que se llevará a cabo este miércoles en el Hotel Condado Plaza como parte de su jornada de oposición a la Junta. La agrupación llevará a cabo una manifestación frente al hotel para denunciar el supuesto propósito de colaboración que persigue la conferencia. Según la concertación, la actividad busca que los puertorriqueños se inserten en el proceso de la puesta en marcha de la ley promesa. La concertación tiene que estar en contra de esa actividad. No podemos como pueblo estar aceptando la imposición de la Junta de Control Fiscal Federal ni mucho menos de todas las consecuencias de la ley promesa. Y para eso le mandamos unas cartas también a todas las personas que son candidatos y candidatas a la gobernación de Puerto Rico para que declinaran participar en la misma, ya que como parte de la actividad se pretende tener un foro, un panel con las seis personas que aspiran a la gobernación de Puerto Rico. Para ver esta y otras noticias, visita nuestra página wpr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.